Hola, mi nombre es Adrián Borges, soy el director y escritor de El First Date, que se va a estar presentando en el Festival de Luzca a partir del 20 de octubre hasta el 27 de octubre. Así que, te esperamos. No, 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 no vengas para acá. Solamente dime qué tengo que hacer ya. Además, ¿qué vas a pensar en ella? ¿Quiere un pendejo? ¿Cuál es el cortometraje First Date? Y, eventualmente, en el cortometraje que verán próximamente. Yo, desde pequeño, he sido bien fanático de las películas de comedia. Me gustan mucho las películas con Steve Martin. Me disfruté mucho de lo que es Sheeper by the Dozen. Me crié viendo White Shicks. Me gustaban mucho las películas de Toy Story. Me gustaban películas que tuviesen una comedia ligera. Y también comedias situacionales. O comedia que el personaje se metía en un apuro sin querer. Así que, ese tipo de películas siempre me llamó la atención. Y siempre que a mí me pasa algo gracioso, yo lo trato de ver y comparar como X o Y películas. Así que, nada, originalmente vino ya de esa crianza en cuestión de las comedias de Steve Martin o de Seth Rogen. Y, dentro de la situación que lo ocasionó una pequeña acción, yo dije, pues, vamos a seguir agrandando esos problemas, esos conflictos internos. Y, entonces, pues, empecé a indagar un poquito más en mí, en cómo yo me veía en esas situaciones, en cómo yo reaccionaba y lo que yo estaba pensando en el momento. Y lo que yo pensaba en el momento era simplemente voces de inseguridad, de ansiedad. Y, pues, yo dije, mira, pues, hermano, pues, vamos a ponerle nombre a esas voces. Vamos a ponerle un personaje. Vamos a hacerlos partes de la historia, de la comedia. Y, pues, se presenta de una manera jocosa porque, pues, al final del día nos tenemos que reír con las cosas buenas y malas que nos pasan. Ya de por sí la premisa de que estos personajes están dentro de la cabeza de estos protagonistas, ya de por sí es absurda. Sí, ¿por qué no seguir agravando la situación de manera absurda? Pero en una situación real. Y creo que eso ayudó y ayuda a que muchas personas se puedan identificar. Porque lo que se plasma ahí no es nada más que la cruda realidad pintada de comedia. La historia pretende también normalizar lo que viene siendo el cannabis medicinal, pero desde el punto de vista recreacional. Y como entonces los jóvenes y muchas personas que no lo dicen, pero están consumiendo más cannabis, es también esa idea de poder normalizar a través de una comedia, tratar de normalizar lo que es el cannabis. Y, pues, nada, es un mensaje sutil, pero está ahí, ¿entiendes? Que también es importante que se hable, que se rompa con ese tabú y que se deje de mirar por encima del hombro estos cortometrajes o estas historias o estas situaciones en donde estás envuelto en el canal. A la hora de uno escribir comedia, y yo creo que cualquier género en general valga la redundancia, tú debes siempre tratar de escribir sobre lo que uno sabe, sobre lo que uno conoce, sobre lo que uno siente. Y empezando por ahí, uno tiene que, yo pienso, que escribir. Dicho eso, muchas personas, como mencioné ahorita, muchas personas se van a identificar con uno cuando uno es genuino con lo que habla. Y en cuestión de los personajes, los personajes simplemente son una extensión del mismo escritor. Yo lo pienso así. Nosotros tenemos un poquito de todo dentro de esta linda cabecita. Así que, en primera instancia, pues, es el genuino con lo que uno está escribiendo, como uno lo está escribiendo. Y en un aspecto más técnico, pienso que los personajes deben empezar con que les falta algo. La historia con que les falta algo. Les falta valor, les falta humildad, lo que sea. Es cuestión de establecer eso desde bien el principio, para que la gente se quede enganchada. Y en tercera instancia, pues, un actor, un actor que vaya con el papel. No necesariamente tiene que ser un buen actor, tiene que ser un actor que vaya con ese papel. Porque yo he trabajado con personas que no necesariamente son los actores más experimentados, pero, sin embargo, van con ese papel y tú los puedes dirigir acorde a esa personalidad que tú estás buscando en ese personaje. Y en el First Day, pues, así fue el caso. El cast para mí es un cast que es perfecto en todos los ámbitos porque todos iban acorde a esa personalidad. Y yo los busqué por específicamente eso. Y el personaje, dentro de todo, cuando tú solo entregas al actor, el actor también crea su propio universo del mismo personaje y le da su propia manera de ser. Y eso funcionó mucho con el protagonista, con Nandito, que lo interpretó Antonio Hernández. Creo que Antonio Hernández hizo un buen trabajo en personificar esa esencia de lo que yo quería. Siempre es con mucho miedo que se entrega a un proyecto a que los demás lo vean. Uno lo hace con mucho miedo, con mucha inseguridad, porque uno está bien vulnerable a lo que uno está presentando. Y, pues, en mi caso, pues, es una historia que es basada en mí y en lo que a mí me pasó. La manera en que está plasmada es, sencillamente, como funciona en mi mente a veces. Para mí siempre va a ser bonito. Obviamente, en aspectos técnicos, yo diría, ah, yo mejoraría esto, yo cambiaría esto, yo sustituiría esto. Siempre hay cosas que uno dice, caramba, lo hubiese hecho mejor o lo puedo mejorar. Y en cuestión de lo que esperan las personas o los que, ¿verdad? Van a ver esta película en el Lusca, este cortometraje, que vayan sin ninguna expectativa. Que vayan sin ninguna expectativa. Que conozcan el contexto de que este cortometraje lo grabamos entre un corillo de panas. Que estábamos entusiastas por el cine. Pero no solamente por el cine, porque había, como te dije, había stand-up comedians, había personas de teatro. Habían personas que hacían vestuario. Personas que se desarrollan en diferentes ámbitos de las artes y que somos jóvenes. Así que véanlo como una comedia, disfrútenselo, vacílenselo. Es un vacilón. Y en cuestión de la temática, pues que vayan lo más abiertos posibles a recibir lo que creamos para ustedes. Porque es para la audiencia, es para nosotros, para la audiencia. Mira, uno de los actores invitados, tengo dos actores invitados. La primera es Milka Ramos. Milka Ramos es amiga mía. La conocí en el colectivo de teatro, de comedia, que estaba haciendo en el 2017, 2018, más o menos en esa fecha. Y hasta ahora sigue siendo una amiga mía. Es talentosísima. Estuvo un tiempo participando en Guapa. Ella puede darte cualquier papel sin problema alguno. Porque no solamente tiene experiencia, sino tiene que darte el cariño. Y tenerla a ella, pues fue bien cómodo. Es mi amiga, podíamos hablarnos, dirigirla como si estuviésemos hablando entre panas, como usualmente nos hablamos. Y por otro lado, también tengo al distinguido caballero Roy Sánchez, que yo no había tenido mucho tiempo de conocerlo a él previo a el first date. Pero sí, tomé unos talleres de stand-up comedy con él y él fue el que prácticamente me introdujo al stand-up comedy y me enseñó dinámicas que me ayudaron de diferentes maneras, no solamente en stand-up. Y entonces ya había una cierta confianza y un contacto con él que me permitió ofrecerle que si quería participar en mi corte de traje y todas estas cosas, sabiendo el calibre de actor que es. Y Roy es una persona que es bien dada. Es bien dada a sus personajes. Es bien dada a la historia. Él, cuando leyó el guión, me dijo, lo primero que me dijo, sí, sí, vamos a hacerlo. Pero, y me hizo todas las preguntas que me tenía que hacer respecto a los personajes, que es lo que tú quieres demostrar. Es una persona que busca siempre cuál es la dirección de ese director, para dónde es que quiere coger y él coge para ese lado. Sin juzgar, quizás cuestiona, pero no es desde el ego, ni desde la malicia. Es desde, ok, yo quiero saber cuál es mi trabajo, yo quiero saber qué es lo que tú quieres para yo hacer mi trabajo. Y eso es algo que de verdad, de verdad aprecio mucho de él.